¿Tú lo que mandes a nuestras cámaras? Hola, soy Carmen García ¿En qué categoría? Bueno, americano, Gustavo Carrera, la bestia ¿Cómo estás? Estamos en espera de la construcción Hola, ¿qué tal amigos de EpicPeople.tv? Estamos ya en las premiaciones del clásico Mr. México Acaba de concluir y me encuentro con Beatriz Samarripa Ganadora de la categoría absoluta de Bikini Master ¿Cómo estás? Feliz, encantada de la vida, de poder haber logrado un objetivo más en mi trayectoria deportiva ¿Hoy se cumple un sueño? Completamente, por el que he trabajado durante un año ¿Te visualizaste obteniendo este resultado tan importante? Sí, he trabajado un año para este momento Y la verdad ha sido maravilloso haberlo conseguido hoy ¿Este absoluta qué te sabe? ¿Esfuerzo, sudor, lágrimas? Pues, que es todo en conjunto Mucho sacrificio, mucha dedicación, mucha disciplina Pero también, como me sabe, a Gloria Porque fue algo por lo que trabajé muy fuerte ¿Todas las señoras que nos están viendo en nuestra página de EpicPeople.tv ¿Te ven y eres como un ejemplo de motivación para todas ellas? La verdad es que a la edad que sea, no importa 30, 40, yo creo que las mujeres podemos lograr lo que queramos Y qué mejor, o sea, yo soy un ejemplo de que sí se puede y pues adelante señoras La juventud no es cuestión de edad, sino de aptitud Completamente, yo creo que el corazón no envejece y creo que la edad es como muy relativa, ¿no? Cuando quieres hacer algo, cuando tienes sueños, no importa la edad física, sino el espíritu que tengas para lograrlo ¿Quién es tu preparador? Oscar Alejandro Domínguez de Woman Team La verdad es que considero que es el mejor preparador de mujeres Y bueno, lo respeto, lo admiro y estoy feliz de ser una de sus discípulas Bueno amigos, de esta manera terminamos la entrevista para EpicPeople.tv Muchas gracias por tu tiempo Gracias a ti Gracias a ti